Y aquí el récord cómodo. Con ustedes, el Ingecar de San Miguel. Están viendo un video de orgullosamente salvadoreños en YouTube y en Facebook como El Salvador en Imágenes. El Ingecar a punto de iniciar su presentación en el festival. Festival de Bandas Jiquilisco 2019. El Ingecar a punto de iniciar su presentación en YouTube y en Facebook como El Salvador en Imágenes. El Ingecar a punto de iniciar su presentación en YouTube y en Facebook como El Salvador en Imágenes. El Ingecar a punto de iniciar su presentación en YouTube. El Ingecar a punto de iniciar su presentación en YouTube. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Y así culmina la participación del Ingecar de San Miguel. Esta ha sido la participación del Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas. Les invitamos para que un representante venga hasta este lugar para poder recibir... Orgullosamente desde San Miguel, Orgullosamente de San Miguel, Suscríbete a nuestro canal, Orgullosamente salvadoreños. ...el potencial de la música para alegrar nuestra fiesta, ponerle la galería, el sabor al desfile del Correo. invitamos a un representante para que pase